Las albóndigas suelen ser un plato largo y fatigoso de hacer y aunque salgan deliciosas, esta vida loca de hoy en día impone fórmulas que ahorren tiempo y esfuerzo. Hoy os proponemos una receta que acorta y simplifica el proceso sin que las bolitas pierdan ni textura ni sabor, gracias sobre todo a dos elementos, la miga de pan mojada en leche y el chorijillo que actúa como potenciador sexual del plato. Quita la corteza del pan y empapa la miga en leche. Pica el chorizo y mézclalo con las carnes, la miga mojada, el perejil y sal. Forma las bolas y dóralas en aceite a fuego vivo. Manejalas con cuidado porque se rompen con facilidad. Ojo, tienen que quedar doraditas por fuera pero un poco crudas por dentro porque se terminarán de hacer con la salsa. Reserva las albóndigas, añade un poco más de aceite a la sartén solo si es necesario y rehoga los ajos a fuego suave sin que cojan mucho color. Añade el tomate con una pizca de sal y haz la salsa a fuego vivo. Remueve con frecuencia hasta que el tomate pierda casi todo el agua. Usa una tapa porque la salsa de tomate a fuego vivo salta bastante pero déjala un poquito abierta para que salga el vapor y pierda agua. Si te queda un poco ácida, corrige con una pizca de azúcar y si quieres, retira los ajos. Añade las albóndigas y cuece las tapadas a fuego muy suave entre 5 y 10 minutos, dependiendo del tamaño. Déjala reposar otros 10 minutos como mínimo.